¿Qué es lo que me trajeron para vender? A ver Mirá Leandro Lujo Obvia Un sillóncito De atrás no lo miré ¿Eh? Mirálo de frente Si vos lo tenés en la pared La vas a tener acá Es un sillón Es un sillón fitito Muy bueno ¿Te gusta? Sí, me gusta ¿En serio? Está original Tendrías... ¿Cómo? ¿Cómo me decís? Sentate ¿Cómo? Sentate Probable Ah, me hace como yo le hago macho Sentate, dice ¿Pero esto se puede? ¿Pero se viene? ¿Qué está arriba de algo? ¿Cómo? Es una caretilla nuestra Ah Ah, ok No queda así ¿Querés que lo bajemos? Se mueve mucho Y a ver, bajalo Para ver cómo apoya Si no, no podemos saber Yo no te salto Ah, ¿por qué? Porque les complico Después para... Ah, es pesado Uh, es pesado Ah, claro, claro Claro, no lo bajamos No, y si no, dejalo Pero está bien Yo porque si llaman para comprar En la compra-venta Para que lo vean Y si no, después te ayudo ¿Viste eso que mandan? Te ayudo Ahí va Sí, sí, sí Y dirige Aunque sea estirar una mano Como para que los otros Que están tirando Parezca como... Que es pesado Ahora sentate Ahora sí, eh Ah, mirá Es muy bueno No, lo vi en el... Está lindo ¿Y esto por qué tiene enchufe? Enciéndelos ¿Sí? A ver Ah, no te puedo creer Muy bueno, eh ¿Se enciende? ¿Qué tiene? Velado ¡Ay, encendió, encendió! ¿Pero qué enciende? Verde Mirá, ahí te lo prendo A ver, prendelo Ah, es bueno Queda prendido así Y tiene bocina No, bocina ¿Para qué? No, me pregunto Tiene seguro Tiene seguro No, pero yo ahora... Seguro tiene Tiene seguro, claro ¿Para qué bocina? No Es lindo, no sé Me siento raro Original Pero parece como cuando vas a esos lugares Tipo al Museo de los Niños En el Abasto O ese tipo de cosas Es para el cuarto de un chico Polifuncional Claro, es lindo para el cuarto de un chico Para el Mundial Me gusta, ¿eh? Para el Mundial ¿Para el Mundial? Espectacular No, me parece más para un chico Vos lo... Es para... Pero vos lo haces Lo tenés Lo hice para mi hijo Era para mi hijo Ah, ¿y lo tenés en tu casa? Estaba en mi casa, sí Es lindo, ¿no? Ahora, ¿esto es un fitito posta? Sí, es un fitito Hasta las ruedas tiene, mirá Está llamando a todo el mundo Para ver cuánto cuesta Ah, bueno 12 mil pesos ¿Cómo? 12 mil pesos ¿Pero cuánto vale un fito? Sí, pero en un sillón Sí, pero no anda, no avanza Claro, claro, claro Un fitito Debe valer 25 mil, 35 mil pesos Bueno, ¿eh? Mirá la rueda que tiene Hasta la cubierta tiene No, pero no sirve la comparación Yo lo decía como un absurdo O sea, en ese sentido, sí Si lo comparamos con el fitito Con el auto También me puedo decir Este no gasta nada Claro, claro, claro Pero no me sirve porque no... Es espectáculo Es lindo, pero... ¿Llama alguien para comprar Los 12 mil pesos? Yo te digo Máximo pago por este 3 mil pesos 3 mil pesos No compraron en las cubiertas ¿Vos tenés vehículo? Pero no me digas las cubiertas Me hablo como si de verdad Fueron un auto Es un sillón Pero si tenés las cubiertas Es lo mismo Pero las cubiertas Se pueden pinchar Se te pincha La cubierta ¿Por qué hacés? La cambio La cambiá Este es lo mismo Tenés un fitito Tenés dos de repuesto La sacás del sillón Y se la ponen en fitito ¿Pero vos lo querés vender? ¿O me estás haciendo chiste? Te lo quiero vender ¿Cómo no te lo voy a vender? Yo te lo traje para vender ¿Viste cuando...? Porque pasó alguna vez Que lo traen Y por ahí no lo quieren vender No, sí, te la quiero vender Por eso te lo traje Sí, te lo traje Para vendértelo Bueno, tres mil No, tres mil es muy poco Llama a alguien Cómo me gustaría Que alguien le ofrezca Lo que pide Me gustaría Aunque sea que salga al aire La oferta máxima Lo que ofrece El que más ofrezca Que quiero escuchar Yo digo tres mil pesos Aunque no supere mi oferta Quiero ver A ver el que más De todos los que están mirando Sí El que mayor ofrece Perfecto Obviamente chequeando Y filtrando A llamar Cuatro novecientos noventa y nueve No, sí, bueno Salvo pará Porque lo que decís O sea, si no lo querés comprar No, pero es lindo O sea, es lindo Pero es muy caro, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que con tres mil pesos No salgo ni hecho Con las cosas que invertí En la rueda En las luces Tres mil quinientos Tres mil seiscientos Tres mil setecientos Tres mil ochocientos pesos En el tapizado Es bueno para la Es lindo La verdad que es lindo En el tapizado Tres mil novecientos pesos Ochocientos pesos Novecientos pesos Tener el tapizado Cuatro mil pesos El fito Para sentarse Y me pido Un jugo fuerte No No estás ni cerca ¿Hay alguien que llama? Es que no queda ni hecho No salgo ni hecho ¿Sí? ¿Hay alguien en línea? Bueno, yo igual Llego hasta ahí Si te ofrece Véndeselo ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Esteban Esteban ¿Lo viste en sillón? Sí ¿Cuántos años tenés, Esteban? Veintisiete ¿De dónde sos? De Los Jams ¿Cuánto ofrecés por el sillón? Y mirá, yo te ofrezco dos mil cien pesos ¿Cómo? Ahora, cash Dos mil cien pesos ¿Dos mil cien? Sí Cash No Yo ofrecí más No, yo entonces no ofrezco nada más Yo me acabo de mudar No, no, me lo llevo No, me lo llevo Queda bárbaro en la pieza de mi nene Va a quedar bárbaro Ah, bueno Tampoco nos digas así No, pero no salgo ni hecho No quedo ni hecho No, está bien Porque no me sirve Esteban Ofrece mano Para mí no conviene O sea, para mí no sé No, no, no te quiero chusear tu sillón Pero digo Pensá que un sillón Lo que pasa que Capaz que para vos esto es Es algo como si fuera de invertido ¿Te parece? Cuatro mil pesos Es una obra de arte esto No te lo hace nadie un sillón No lo ves en ningún lado No, es verdad que nunca vi una cosa así Tipo, porque es verdad que es el fito posta Está lindo Muy original A mí me encanta el Fiat A mí en casa va a quedar re bien Pero vos dos mil cien No, no te lo va a dar No salgo ni hecho No, no quedo hecho Yo le ofrecí cuatro mil además Claro No, pasa que ahí Era lo que me estiraba Mirá, de gasto De gasto solamente en el alto No, entonces no Abrazo Esteban Hay otro Te mando un abrazo grande Esteban Yo igual no voy a ofrecer más Porque es verdad Ofrecí dos mil cien Igual él tenía pinta Como que se estiraba más ¿Hay otro? Hola Hola Sí ¿Cómo es tu nombre? Hola, Claudio ¿De dónde sos? De San Isidro De San Isidro Antes que ofertes vos Yo dije tres mil Más de eso no Ah, no, claro Porque yo dije que igual salgan tres mil Yo me zarpé, ¿no? Sí, te fuiste Muy generoso vos Bueno Se lo lleva No, me lo llevo Me lo llevo ¿Se lo lleva? Sí, sí, me lo llevo Sí, sí, no, más de tres mil no No, no salgo ni hechos Está muy bueno, pero más de tres mil no ¿Vos cuánto decís que vale? 12 mil pesos Mirá, traeme A ver Conseguime el fitito más barato A ver si hay en internet Y un fitito muy barato 15 mil puede salir Claro Sí, pero no es un sillón Y no es un sillón Pero es un fití Sí, pero vas a renegar, escuchá En el fitito En un auto fitito En buenas condiciones Son 20 Sí, pero cuánto tiempo te dura En buenas condiciones Una semana, dos semanas Ah, no, ya claro Un fitito Y bueno Vos el sillón lo tenés para toda la vida En la puerta En la pieza de tu chico Y te dura toda la vida El fitito lo vas a renegar Cada una semana, dos semanas Vas a estar Para toda la vida El sillón sí Para toda la vida La tenés abajo Del cuatro techos En la pared Imagínate Estás diciendo que vaya a la comería Con el sillón No ¿Cómo vas a ir a la comería Si mirá, están infladitas y todo? Yo creo que el mecánico Se cae de culo Si te vas con el sillón Le decís Revisámelo ¿Viste? No, no Por eso me parece O sea, me parece rara la comparación Pero vos la... A ver cuánto está A ver Oh, mirá Mirá acá A ver Vendo hermoso Fitito Una joyita Cordobesa Y mirá el precio Mirá Sí Trece mil Trece mil Yo que te dije Doce mil Un fitito Doce mil Tenés razón Doce mil un fitito Sí, tenés razón Bueno Te mando un abrazo Claudio Un abrazo Bueno Yo ofrecí cuatro mil Pero la cosa evidentemente no va No, no